En el barrio La Colombina de la ciudad de Palmira, la Policía Nacional identifica y pone a disposición de la Fiscalía al presunto agresor de una mujer asesinada en esta localidad. Aún no se conoce la identidad de la víctima. La oportuna reacción del Departamento de Policía Valle en el municipio de Palmira logró la identificación del presunto responsable de los hechos lamentables en el cual pierde la vida una mujer de 62 años en el municipio de Palmira, en el barrio La Colombina. Esta persona será judicializada por este delito y colocada a disposición de la Fiscalía General de la Nación.